Vivíamos en un suburbio de Atlanta y teníamos una gran vida. Teníamos una casa grande, grandes vecinos, grandes amigos, pero empezamos a darnos cuenta de que nuestras vidas se estaban volviendo muy, muy ocupadas. Descubrimos que teníamos cada vez menos tiempo para las cosas que realmente disfrutábamos, como caminar, andar en bicicleta y simplemente hacer cosas juntos como familia. Así que pensamos, ¿por qué no hacer un viaje en autocaravana durante un año y tener grandes experiencias y luego regresar? Ahora estamos en nuestro sexto año y nunca volvimos. Tomó alrededor de dos meses enamorarse tanto de él que dijo, no volvamos atrás. Hola, somos los emprendedores errantes. Soy Loren. Estos son Kasein Kalista y Aaron, ven a ver nuestra casa sobre ruedas. Bienvenidos a nuestro salón. Como puedes ver, este espacio es muy grande y eso se debe a que hay toboganes opuestos. Estos muros entran los días de viaje. Cuando se abre, tenemos una sala de estar bastante grande y este fue uno de los mayores puntos de venta. Cuando elegimos esta plataforma, tenemos un espacio enorme aquí mismo en el que nos encanta colocar un juego de mesa y los cuatro podemos tirarnos al suelo y jugar a las cartas o juegos de mesa. Había un sofá justo aquí. Lo cambiamos por dos sillones reclinables. Cada uno de estos realmente se reclina. Me gusta sentarme aquí y trabajar con mi computadora portátil. Tengo mi cuaderno aquí. Así que una de estas sillas es siempre mi oficina, lo cual es increíble. Justo aquí había grandes sillones reclinables marrones, así que optamos por venderlos y en su lugar encontramos este sofá y podemos sentarnos todos juntos y ver una película para las noches de cine en familia. Toda esta plataforma está llena de almacenamiento. Mantenemos muchos juegos aquí. Mi hija es tejedora, así que todas sus cosas de crochet están ahí. Estos dos gabinetes de aquí son donde nuestros niños guardan algunos de sus útiles escolares en casa. Este es nuestro calentador eléctrico. Parece una chimenea. ¡Hum! Ahora mismo hace mucho calor donde estamos en el sur de California. Esto es solo para mostrar, pero podemos encenderlo y hacer que salga calor. Nosotros optamos por pintar las paredes de blanco. También quitamos las cortinas enrollables y colgamos barras de cortina reales que conseguimos de Ikea, así como los paneles de cortina de Ikea. Para ser honesto, la cocina fue lo más difícil para mí acostumbrarme cuando me mudé a un espacio pequeño. Veníamos de una casa grande que tenía una cocina gigante. Teníamos una isla enorme. Así que mudarse a esta pequeña cocina, aunque es grande para muchas casas rodantes, fue difícil. Pero ahora estamos en nuestro sexto año. Ni siquiera lo pienso dos veces. Es un gran espacio. Notarás que este refrigerador es bastante grande para un refrigerador para vehículos recreativos. Me encanta. En realidad, es un refrigerador doble, por lo que se puede cambiar a propano cuando estamos en el desierto y no queremos usar electricidad, o se puede cambiar a electricidad. Cuando tenemos conexiones completas como ahora, usamos nuestro horno para vehículos recreativos para tres comidas al día. Lo utilizamos constantemente. Actualizamos el horno para vehículos recreativos que venía con este vehículo recreativo, pero no fue tan bueno. Nos encanta nuestro perfil G1. Como puede ver, tenemos una península de buen tamaño aquí mismo. Me encanta que podamos poner estos pequeños trozos sobre el fregadero, y tengo mucho espacio para preparar la comida aquí, lo cual me encanta. Aquí abajo, tenemos un pequeño cajón de basura y un cajón grande que se abre donde guardamos todos nuestros platos y tablas de cortar. Ambos gabinetes son espacio de despensa, lo que nos brinda espacio más que suficiente para almacenar nuestra comida. ¿Qué hacemos para el almacenamiento de utensilios? Encontramos esta cosita en Ikea. Tenemos nuestros utensilios aquí. Tenemos nuestros pequeños atizadores de fondue aquí, y solo utensilios al azar allí. Tenemos un pequeño tablero de letras que conseguimos, justo antes de comenzar este viaje. Siempre estás a uno decisión de una vida totalmente diferente. Tomar la decisión de trasladar a nuestra familia a una pequeña casa sobre ruedas y viajar a tiempo completo parecía un poco loco para mucha gente, pero nos ha traído mucha alegría. Tanta aventura y tanta libertad. Nuestros hijos estaban en la escuela pública antes de que decidiéramos hacer esto, y cuando decidimos hacerlo, dijimos, bueno, supongo que vamos a tener que descubrir la educación en el hogar. No teníamos experiencia en educación en el hogar, pero ellos estaban de acuerdo. Dijimos, ¿quieres viajar durante un año? Y dijeron que sí. Así que lo sacamos de la escuela y descubrimos la educación en el hogar, y ha sido un viaje en evolución cada año. Soy el maestro principal, pero sinceramente, ahora tienen 12 y 11 años, y es bastante libre para nosotros. Quiero decir, vienen a nosotros y tienen una pregunta de vez en cuando, pero la tenemos cuando son bastante autosuficientes. Hacen algunas clases online. No hay uno currículo que hagamos con ellos. Es una especie de mezcolanza de diferentes tipos de aprendizaje. Aprendemos sobre los lugares que visitamos. Aprendemos sobre la gente. Hicieron un programa educativo en Grecia. Vivimos en una isla griega durante tres meses, así que realmente vamos a cambiarla. Incluso si nunca antes has educado en casa, hay muchos recursos disponibles, especialmente ahora que cocerró la escuela por un tiempo hace unos años. Simplemente hay muchos más recursos disponibles. Me gusta decir que la vida es aprendizaje. Y cuando viajas y conoces gente nueva todo el tiempo y vas a lugares nuevos todo el tiempo, no subestimes cuánto estás aprendiendo a través de estas experiencias de vida en este espacio. Aquí mismo está nuestro comedor. Este fue otro gran argumento de venta que explica por qué elegimos esta casa rodante específica. Nos encanta tener cenas familiares juntos y tenemos excelentes discusiones familiares alrededor de la mesa, y es un momento realmente fantástico para establecer vínculos familiares con nosotros y nuestros hijos. Venía con una mesa diferente que no nos gustó tanto. Y el juego de sillas. Así que la cambiamos por esta mesa de Ikea. Y estos cuatro taburetes pequeños que compramos en Amazon, cambiamos la luz y como pueden ver, estas son las cortinas que reemplazamos y tienen pintura blanca que realmente abre e ilumina el área. Ahora vayamos a ver la habitación de las literas de los niños. El modelo de nuestra casa rodante se llama litera intermedia, y eso se debe a que la sala de literas está justo en el medio de la casa rodante. Entonces, esta cama no es de tamaño doble. En realidad, es un colchón de tamaño personalizado que va de arriba a abajo. Originalmente, había un sofá de dos plazas, y se abría para convertirse en una cama, pero sabíamos que nuestro hijo no querría hacer su cama y volver a convertirla en un sofá todas las noches. Así que optamos por deshacernos de eso, y simplemente le pusimos un colchón doble normal en el suelo y funciona muy bien. Verás que tenemos la ropa de cama de Betty. Simplemente se cierra con cremallera, lo cual es muy agradable cuando tienes literas porque no tenemos mantas que caen al suelo. Pero, mantiene todo bonito y ordenado. Hicimos algunos toques personales a la habitación. Agregamos estas pequeñas luces de cadena aquí mismo, y pintamos las paredes de blanco. Una vez más, mucha gente piensa que se trata de papel tapiz. En realidad, son solo pequeñas pegatinas triangulares negras. Se colocan con pintura blanca de manera súper rápida y fácil, y le dan una bonita apariencia de papel tapiz. La habitación de literas de este niño, tiene mucho espacio de almacenamiento. Este es su tocador principal aquí mismo. Cada uno tiene dos cajones y múltiples estantes para poner juegos, ropa, juguetes, libros, todas sus cosas. Además de este almacenamiento, su unidad es en realidad un pequeño espacio de almacenamiento oculto que usamos para nuestras cosas allí arriba. Este es el otro lado de la sala de literas. Tienen almacenamiento adicional aquí para más juegos de mesa, y algunos de sus pasatiempos y manualidades. Y estos son sus chalecos de guardabosques junior, con todas las insignias que obtuvieron en diferentes parques nacionales y monumentos nacionales. Los programas de guardabosques junior son muy agradables. Han aprendido mucho sobre los animales, el paisaje, la historia de todos estos lugares que nos rodean. Entonces, si alguna vez vas a un parque nacional y tienes niños, un programa de guardabosques junior altamente recomendado. Este es nuestro pequeño baño. En realidad, la ducha tiene un tamaño bastante bueno. Es muy brillante. Tiene un tragaluz en la parte superior. Venía con una gran puerta de cristal que era pesada y muy difícil de limpiar. Así que decidimos quitarlo, y simplemente poner una cortina de baño. Aquí. Contamos con un tanque de agua dulce de 48 galones. La mayor parte del tiempo estamos conectados a conexiones, y cuando tenemos conexiones podemos usar la ducha libremente cuando no las tenemos. Cuando estamos en el bundoking, tenemos que tener mucho cuidado con el uso del agua. Eso significa que hacemos muchos baños de esponja y duchas militares. Por lo general podemos aguantar entre 5 y 7 días, y eso es duchándonos con cuidado y siendo muy cuidadosos con el uso del agua. Otra mejora que hicimos en esta sala, es que colocamos traslapados en esta pared trasera justo detrás del inodoro. Pintamos el traslapado de blanco. Simplemente lo pegamos, lo clavamos, y hay una foto que tomé del cañón de roca roja que podemos ver cuando usamos el baño de este lado. Si puede ver, colocamos este azulejo de pelar y pegar solo para hacer un pequeño protector contra salpicaduras detrás del área del fregadero. Una vez más, nuestro baño tiene bastante espacio de almacenamiento. Tenemos un botiquín aquí mismo, almacenamiento debajo del fregadero y un gabinete muy, muy profundo. Nos da mucho espacio para guardar nuestras cosas. Antes de salir a la carretera, estaba empezando mi propia empresa de diseño de sitios web. Entonces, crear sitios web, hacer cualquier cosa que involucre sitios web como SEO, creación de contenido, UM, diseño gráfico. Y por eso he estado haciendo eso en la carretera desde entonces. Uff, nos fuimos hace 6 años y ha sido muy divertido hacerlo mientras viajamos por el país. La mayoría de las veces no puedo ver a mis clientes porque podrían estar en cualquier parte del país. Pero desde que viajamos, he podido ver a mis clientes y visitar sus oficinas. Ha sido una forma muy divertida de viajar y mantener a la familia. Y siempre y cuando tengas buena conexión a internet, que ahora, gracias a Starlink, no hay necesidad de cambiar nuestra ruta. Gracias a la señal del celular y al Wi-Fi, podemos trabajar en baja, podemos trabajar realmente en cualquier lugar que queramos y seguir disfrutando de esta vida. Antes de salir a la carretera, yo era fotógrafo profesional. Así que sabía que iba a dejar atrás a mis clientes locales y no estaba muy seguro de qué iba a hacer en la carretera. Empecé un blog de viajes, para el cual Aaron creó el sitio web. Se nos ocurrió el nombre de vagabundo y comencé a documentar todos los lugares a los que íbamos y todo lo que hacíamos. Iniciamos canales de redes sociales para los emprendedores y, sinceramente, empezaron a llegarme trabajos. Empecé a recibir gente, a acercarse a mí y a decirme, oye, nos gusta mucho tu cuenta de Instagram. ¿Podrías empezar a crear contenido para nuestro sitio web? Una vez que eso empezó a suceder, comencé a buscar cómo convertirme en un creador de contenido de tiempo completo y ahora eso es lo que hago a tiempo completo. Este es el dormitorio principal de nuestra casa rodante. Esta cama es una cama tamaño Queen. Venía con una cama tamaño King, pero sabíamos que queríamos mejorar el colchón. Así que nos deshicimos del tamaño King y lo actualizamos a un tamaño Queen. Esta cama en realidad se levanta para que tengamos almacenamiento adicional debajo. Este es mi armario. Mantengo mis sombreros aquí arriba. Tengo mis blusas ahí. Agregamos una lavadora para vehículos recreativos con secadora, que está justo aquí. Entonces, en esta pared opuesta a los armarios, hay una hermosa escena desértica. Personalmente amo el desierto. Entonces encontré este mural que viene en tres tiras diferentes. Me gusta mucho despertarme y ver el desierto ahí mismo, incluso cuando no estamos en el desierto. Este rincón del dormitorio principal también funciona como oficina de Aran. Tiene un pequeño escritorio plegable que instalamos. Se puede plegar fácilmente para que pueda acceder a su armario. Puede cerrar la puerta del dormitorio cuando recibe llamadas. Y esta es su oficina de RV. Detrás de mí está su armario. Los sombreros van aquí arriba y las camisas allá abajo. Hay espacio para guardar zapatos debajo y esta es nuestra cómoda. Cada uno tenemos dos cajones donde guardamos pantalones y shorts. Lo descubriremos una vez que estés de viaje. Los RVers son como las personas más amables y hábiles. Realmente nos sentimos como si estuviéramos estancados algunas veces y la comunidad simplemente se acercó y ayudó. Nosotros solo éramos los beneficiarios de eso. Mucha gente piensa que tal vez viajar a tiempo completo sea solitario, pero nosotros hemos descubierto que es exactamente lo contrario. Tenemos una gran comunidad con la que constantemente tenemos conversaciones profundas y hemos descubierto que es una forma de vida muy significativa y muy social. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por nuestra pequeña casa. Puede seguirnos en las redes sociales en The Wanderers y consultar nuestro blog de viajes en www.thewanderer.com. Nos vemos en el camino. Chau! Chau! Gracias por ver el video.